hola hola bienvenidas y bienvenidos a cocina con budi hoy en el canal os traigo una receta navideña vamos a hacer el clásico roscón de reyes a continuación vais a ver una lista de los ingredientes que vamos a utilizar pero ya sabéis que todos los ingredientes con las cantidades exactas están en la caja de descripción del vídeo pues sin más preámbulo le damos caña el asunto lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra masa de arranque de los 250 mililitros de leche tibia vamos a echar la mitad aproximadamente unos 125 le vamos a echar de los 650 gramos de harina de fuerza le vamos a echar unas tres cucharadas y le vamos a echar nuestra levadura desmenuzada ahora vamos a remover todo bien esto y lo que vamos a hacer es integrarlo una vez se nos ha disuelto la levadura tenemos nuestra masa de arranque preparada lo que vamos a hacer es cubrirla con papel el fin y la vamos a dejar reposar en un sitio calentito durante 15 20 minutos como mínimo una vez pasados esos 20 minutos que hemos tenido nuestra masa de arranque en un bol vamos a echar nuestra harina vamos a hacer un volcán en el medio y vamos a incorporar el resto de ingredientes echamos el azúcar la ralladura de la naranja y del limón la sal las dos cucharaditas de agua de azar dos cucharaditas y media una dos y media echamos la leche los dos huevos y la yema la masa de arranque la cual ha fermentado como veis ya también se la echamos y por último la mantequilla derretida y ahora lo vamos a amasar yo como tengo mi máquina en la cual me amasa también pues lo voy a hacer en ella pero si no pues ya sabéis os tocaría hacerlo a mano una vez hemos integrado bien todos nuestros ingredientes con nuestra máquina vamos a sacarla hemos enharinado la parte de la mesa y vamos a sacarla aquí para terminar la de amasar ahora está muy pegajosa pero bueno poco a poco iremos haciendo que la masa quede menos pegajosa hacemos como una bola la vamos a poner un poquito por fuera vale para que no se nos pegue porque ahora la vamos a dejar en el bol reposando durante dos horas y media cogemos nuestro bol también le hecha un poco de harina al bol la meto dentro le voy a poner un papel film y vamos a hacer lo mismo que antes lo vamos a llevar a un sitio calentito hemos tenido nuestra masa dos horas mirad lo que nos ha crecido ahora vamos a volver a amasarla un poquito más y darle el aspecto que necesitamos vamos a echar un poquito de harina lo vamos a dar otro pequeño amasado metiéndola así hacia adentro y una vez la tengamos ahí preparada vamos a preparar nuestro roscón le vamos a hacer un agujerito en el medio y ahora lo que vamos a hacer es ir dándole forma directamente con el mismo peso de la masa vamos a ir dándole forma lo hemos preparado en una bandejita con papel de horno que dejarle aquí el hueco bien abierto vale porque luego crecerá y se cerrará bueno ahora lo vamos a adornar lo primero que vamos a hacer es pintarlo con huevo le vamos a pintar por encima sin apretar mucho porque lo que no queremos es que esto se baje ya lo tenemos pintado ahora le vamos a decorar ahora le echamos también unas almendritas láminas de almendrita y por último hemos cogido un poquito de azúcar le hemos echado unas gotas de agua y le vamos a poner estos toques de azúcar así por encima pues ahora le vamos a meter otra media horita en el horno a 50 grados para que fermente un poquito y suba lo he tenido en el horno a unos 50 grados aproximadamente unos 25 minutos mirad como ha vuelto a crecer ahora lo que he hecho ha sido subir la temperatura sin sacarlo del horno calor arriba y abajo a 180 grados y le vamos a tener unos 15 minutos aquí tenemos el resultado ahora vamos a dejarle que atempere vamos mejor dicho que se enfríe completamente para poder rellenarlo de lo que nos guste y ahora como toque final le vamos a espolvorear azúcar glas por encima y una vez terminado aquí tenemos nuestro roscón lo podéis comer así lo podéis rellenar de lo que queráis de cabello de ángel de nata de crema de trufa de lo que más os guste y hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado si ha sido así un me gusta no estaría nada mal y también podéis compartir el vídeo con vuestros amigos familiares en vuestras redes sociales donde queráis para eso están y también deciros que si os gusta el canal y queréis seguir viendo vídeos nuevos cuando los suba pues no tenéis que hacer otra cosa nada más que suscribiros ahí abajo a la derecha activáis la campanita y youtube como es tan bueno os avisará cada vez que suba un vídeo nuevo pues nada más nos vemos pronto en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.